...por las noches, te lastima la luz del sol, tienes envejecimiento de maduro o padeces de mal de unidad crónico, pongo la micrófono a la mano con el micrófono, marca un poco de luz. ... 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 Ok, continuamos con nuestro programa de medicina naturista a mi estilo, doctor Antonio Chávez, transmitiendo desde la ciudad de Puebla de Zaragoza, México, para todo el mundo a través de Facebook, con mi nombre, José Antonio Chávez, acento en A, V y Z, con mi nombre en YouTube, como doctor Antonio Chávez, y en el 920 de esta estación de radio en amplitud modulada, para todo el centro de la República Mexicana, estamos con la cuestión de la alimentación en el enfermo nefrópata. Ahora bien, ya descubriste los síntomas, ya te dijimos los síntomas, la doctora Susi nos comentó cuáles son los síntomas. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, hay algunos pacientes que no se hinchan, todavía no se hinchan, pero tienen esas características. En estos casos, orinan mucho. En esta fase de la insuficiencia renal se le llama la fase poliúrica. Está en la fase de la poliuria. Orinan mucho, pero la orina es transparente. Es decir, no están sacando la creatinina, la orina y el nitrógeno oréico, sino se quedan en la sangre. Bueno, pero ya tienen los síntomas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren, el principal punto a tratar dentro de la alimentación vegetariana que nosotros les mandamos es disminuir al máximo el consumo de alimentos que produzcan elevación en la creatinina. ¿Por qué? Porque todos nosotros producimos creatinina diariamente. Desde tu bebé que está ahí chiquitito, ese chamaquito que está chillando ahí, que está ahí de chillón, este niño y el papá que está escuchando ahorita el radio, nos está escuchando nosotros, todos producimos creatinina como un subproducto del metabolismo proteico. Cada proteína que comemos o combinaciones de aminoácidos se van a transformar en un veneno llamado creatinina. Ahora bien, la creatinina, la orina y el nitrógeno de la orina es lo que hace que la orina huela feo, huela a miados o a orines. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es disminuir el consumo de alimentos que produzcan elevación de creatinina en sangre. Y esos alimentos son el pescado, con todos y sus caldos, el pollo y el caldo, el huevo, la leche, el queso, la crema, la carne de res, la carne de puerco, el pescado, el marisco, el conejo y todos los alimentos que a los cuales le pongan el caldo de la gallina, del pollo, del pescado, del conejo, del burro, del tlacuache, del ginipero y hasta del oso. Todo eso te va a elevar los niveles de creatinina. Por eso es que yo les digo y les invito a que hagan esto a los médicos. Si me escuchan los doctores, si hay gente que me está escuchando, que practique la medicina, las doctoras, las enfermeras, que el primer alimento que le van a prohibir al enfermo es las proteínas de origen animal. Ahora, las proteínas de origen animal o la carne, finalmente lo que el cuerpo aprovecha son los aminoácidos. Y una correcta combinación de aminoácidos esenciales y no esenciales puede ser y es que van a sustituir a la carne. El enfermo diabético y con insuficiencia renal no se va a morir por comer carne, por no comer carne. Se va a morir por comer carne y se le elevan de una manera notable, impresionantemente, los niveles de creatinina. Miren, yo llevo 34 años de estar aplicando esta dieta vegetariana a los enfermos nevrópatas y se componen en 15 días, llegan por primera vez y a los 15 días llegan rosaditos, flagrantes, llenos de vida, de vitalidad, de fuerza, de armonía, de un poder curativo que lo van a sentir rápidamente porque el cuerpo se está envenenando con su propia orina al comer carnes y sus caldos. Ahora, si nosotros combinamos un cereal, que vamos a poner el ejemplo de la avena, un atolito de avena hecha con agua, no con leche, ahora, y le ponemos una leguminosa o unos frijolitos, ahí ya estamos combinando aminoácidos esenciales y los no esenciales y ya obtiene la proteína perfecta. Pero estos aminoácidos no elevan la creatinina en sangre, ese es el secreto de secretos, el secreto de la medicina naturista, el secreto del naturismo, por eso los enfermos nevrópatas que acuden con nosotros rápidamente se componen porque les damos una alimentación propia donde no se genera ni creatinina, ni urea, ni ácido úrico, ni nada. Y el enfermo se compone en las primeras etapas de la insuficiencia renal, estamos hablando de la fase de poliuria, en donde la orina es transparente y clara, pero ya se sienten afectados con agotamiento, con cansancio, y ya el doctor les dijo que se les secaron los riñones porque hay pérdida de la corteza médula a nivel de un ultrasonido renal y la depuración de creatinina de 24 horas sale afectada. Nosotros los componemos en los primeros 15 días. Yo te invito a que traigas a tus enfermos con insuficiencia renal, con daño nefrópata, con daño renal, con hinchación de los pies, que los traigas con nosotros acá en Puebla. Te doy mi dirección, hoy hasta las 5 y media de la tarde vamos a atender a estos enfermos y les vamos a dar la consulta gratis y un 20% de descuento en la compra del tratamiento. Boulevard Norte, cerca de La Fayuca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro. Cholula, habla ahora mismo, habla en este momento porque te estoy dando la llave de la salud del día de hoy para esta enfermedad que se llama insuficiencia renal. Habla al teléfono 248-88-93 y en mi consultorio naturista de Cholula. Hablen ahorita, ahorita es el momento, ahorita me estás captando la idea. Tienes que hacerle la cita a tu papá al teléfono 247-1330. En Cholula consultamos los sábados de 3 a 5 de la tarde, calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo. Este es el secreto de secretos, la bendición de Dios, hombre. Aquí está la bendición. Es la dieta vegetariana la que va a salvar al enfermo. Pero háganlo, por favor. Dápense un oído para que les entre por el oído sano y se les quede adentro estas palabras que les estoy dando. Háganlo. Yo estoy seguro que el enfermo más grave de la insuficiencia renal se siente bien con estos primeros quince días. Así es, bueno, pues recuerden que tienen que tener una dieta vegetal, baja en potasio, baja en fósforo y otros electrolitos que son fáciles para la salud. Y bueno, con esto, la idea es que también tengamos recientes calorías para, ahora sí que es para no seguir bajando de peso. Y bueno, pues con la dieta esta naturista, a donde el doctor te quita toda la proteína de tipo animal, tú te vas a sentir súper mejor, vamos a consumir una dieta baja en proteína animal y vamos a ayudarnos bastante con esto, vamos a incluir toda la proteína, vamos a tomarla de los vegetales, de los granos, ¿no? De ahí vamos a tomarlo de los granos como la soya, a donde tú vas a poder sentirte mucho mejor. El propósito de la dieta es mantener un equilibrio de electrolitos, minerales y líquidos en el cuerpo lo suficiente para que estés muy bien. Y bueno, pues si te están realizando, te va a ayudar mucho mejor a soportar, a tener la diálisis, a poder aguantar y tener mejor calidad de vida, a que se siguen con la misma alimentación, porque resulta que se están realizando y piensan que eso les va a solucionar el problema y quieren seguir con el mismo tipo de alimentación. Y si todavía no te están realizando, el doctor lo dijo, en poquito tiempo volvemos nosotros a hacer que este riñón funcione con este tipo de alimentación, que esa es la función, preservar, ahora sí lo más que se pueda la función renal, ¿no? Las personas necesitan reducir la acumulación de productos residuales en el cuerpo, por limitar los líquidos, también es muy importante en el tratamiento, porque la mayoría de estas personas con diálisis, de por sí, orina muy poco. Sin orinar el líquido, se acumula en el cuerpo y lleva un exceso de este hacia el corazón, hacia los pulmones, y por eso el paciente que tiene insuficiencia renal se ahoga, porque se le viene esa agua, que no es otra cosa más que la orina, hacia los pulmones, y entonces ya están jalando cada rato a ella, no se pueden mover unos cuantos pasos, y bueno, están muy mal, y empieza el edema del tobillo hacia arriba. El tobillo hacia arriba. Entonces vamos a ayudarnos, nosotros estamos aquí en Puebla, en Puebla, junto a Plaza Los Gallos, el teléfono es el 247-893. El de la orina 247-1330. Miren, yo quiero recomendarles mi producto naturista que se llama Moringa. Viene en forma de capletas. ¡Ca-pleta! Una capleta tiene 200 miligramos. Le tomas una capleta con el desayuno y una con la comida del mediodía. Este rápidamente les quita el agotamiento, el cansancio, la debilidad, la falta de fuerza en el enfermo con insuficiencia renal. Tómenlo, por favor. Es una maravilla en estos casos, porque se siente uno bien. Yo lo estoy tomando todos los días, mis dos capletas de moringa, mis dos capletas de arándano. Ahora, no compren las semillas y se las coman, ¿no? Hagan esa barbaridad, hombre. No, lo peor del caso, mira, es que al público le ven la cara de tonto. Porque se creen todo lo que le dicen. Te dan un frasquito con 216 semillas o 210 semillas, y te la venden en 90 pesos. Nada más imagínate. Sí, se las voy a traer a regalar. Eso está mal. Se las voy a traer a regalar, se las voy a conseguir. Unos, dos, tres kilos de semillas. Y se las vamos a regalar. Yo creo que es donde hay muchas. Se las voy a traer cuando se las puede. No creo que las siembren. No se da la moringa acá. Para sembrarla, se quema. Pero se las pueden comer como las comía yo, así nada más no estarlas marcando. No es cierto que te vas a desintoxicar, porque tú no tienes tres semillas en la lengua. Y ya con eso vas a eliminar. Es mentira, hombre. Lo que existe de esto es porque la moringa te va a ayudar a tener energía. Claro. Esto va a restituir, pues, esas calorías que tú pierdes. Fíjate que el paciente diabético, el paciente con insuficiencia renal, ya llega un momento a donde ya el azúcar o la glucosa ya no le sube. Entonces puede darse el gusto de comer algunas otras cositas. ¿Hasta con dulces? Hasta dulces. ¿En serio? Sí, hasta dulces porque ya lo que él necesita son calorías. Claro. Si ustedes tocan a su paciente con insuficiencia renal, está frío, frío, frío. Como muerto. Y ese olor que despide por la orea, donde toda la orina ya, invadió a todas las células del organismo, ya donde huele como a pipí. Huele a pipí, siempre es. Entonces, bueno, un paciente diabético, llegamos a una orilla, puede consumir dulce, puede consumir azúcares, no hay ningún problema, puede comerse un posticito, una rebanada de pastel, ya no le va a pasar nada. Pero eso sí, no puede consumir proteína animal. Eso sí está prohibido porque le aumenta las proteínas. Sí, en la orina le aumenta la proteína en el organismo y eso va a hacer que se cambie más. Se venía más de riñón. Ándale. Entonces, bueno, si nosotros tenemos esto, ve con nosotros, te vamos a dar una alimentación. Ahorita que regresamos, te digo dónde puedes conseguir también el índice calórico de los alimentos. Entonces, el teléfono de Cholula es el 247-370. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Y regresamos. Ok, les damos la dirección. Boulevard Norte, cerca de La Payuca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro. Nuestro teléfono local, 248-8893. Laga Nacional, 0192-2248-8893. El consultorio naturalista de Cholula está ubicado sobre la calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo. Vámonos a una pausa y regresamos con más Medicina Naturalista. Mi estilo, doctor Antonio Chávez. Gracias.